Somos importantes por el trabajo que hacemos. Con nuestro sudor y sacrificio producimos la comida que llega a las mesas de millones de personas en los Estados Unidos y todo el mundo. He estado muy enferma, he tenido ya cuatro abortos y desde entonces tengo miedo, porque creo que es debido a los pesticidas. Nunca pensamos que estaban haciendo algo que nos iba a hacer daño. Estoy furiosa que mis niños tomaron agua contaminada durante cinco años. Declaramos la guerra a luz de los pesticidas que están envenenando y matando a nuestra gente. Para esta guerra César Chávez y la Unión de Campesinos de Norteamérica piden al público que boicotien otra vez las uvas de mesa de California. Chávez quiere que los rancheros eliminen cinco pesticidas peligrosos que matan y dañan a los campesinos y amenazan a los consumidores con sus residuos tóxicos. El sindicato quiere elecciones libres, negociaciones de buena fe por parte de los rancheros y además un programa para analizar los residuos tóxicos en las uvas. En lo que se refiere a los pesticidas y a la necesidad de elecciones libres, tenemos más quejas de los dueños de los viñados que de otros rancheros en California. Este boicot es parte de una larga lucha. Hace 20 años los trabajadores de la uva salieron en huelga de las viñas de Deleino en una acción pacífica que obligó a los rancheros a reconocer sus derechos. 17 millones de americanos boicotearon las uvas. Como resultado los rancheros firmaron contratos con el sindicato prohibiendo el uso de cinco pesticidas mortales, incluyendo el DDT, aún antes de las leyes federales. En 1975 California aprobó la primera ley en Estados Unidos protegiendo los derechos de los campesinos. Más del 80% de los campesinos de California votaron por la unión. Cuando el republicano Duke Magian llegó a gobernador de California, no respetó la ley. Los intereses agrícolas contribuyeron millones de dólares a su campaña electoral. El gobernador Duke Magian ha destruido el acta de relaciones laborales agrícolas que daba a los trabajadores el derecho a organizarse. Sin la ley no nos queda más que el boicoteo y por eso boicoteamos. Los trabajadores de la uva enfrentan fuerte oposición. Las grandes corporaciones como Jack Pandell, Guimarra Viniers y Teneco son dueños de miles de acres y han dominado el valle por décadas. Es una manera de ser, de pensar, de actuar. Que nadie les va a decir lo que tienen que hacer. A los trabajadores los matan, los presionan, los ponen en la lista negra, los atacan físicamente porque quieren organizarse. En Delano, la compañía M. Caratan empleó a sus guaruras para bloquear una elección sindical en sus viñedos en junio del 79. Tumbaron las casillas electorales, aterrorizaron a los campesinos, golpearon a los observadores del gobierno y se robaron la urna electoral. El Estado declaró a Caratan culpable de la violencia y le ordenó que firmara un nuevo contrato con el sindicato. Hasta la fecha la compañía se niega a hacerlo. En septiembre del 83, en la lechería Siquema, cerca de Delano, un campesino, René López, de 21 años de edad, fue asesinado de un tiro en la cara por un agente de la compañía. René López acababa de votar a favor del contrato sindical. Nos fuimos al hospital. Llegando allá, pues, lo primero que me encontré fue la ambulancia ahí afuera y su montón de ropa, lo conocí, su calcetín. Su, su ropa. Me fui para adentro y lo hallé allí, bañado en sangre, todo ya vivo. La muerte de René López y los otros mártires del sindicato muestran hasta dónde pueden llegar los rancheros para negar a los campesinos la libertad de asociarse, la libertad de decidir por sí mismos si es que quieren o no organizarse. Sin contratos, los campesinos trabajan en condiciones miserables, con sueldos bajos y sin la protección contra los pesticidas. En 1985, Ducmechan betú una ley que exigía colocar anuncios cuando un campo es rociado con pesticidas peligrosos, con el pretexto de que la industria agrícola no tenía con qué pagar los letreros. Cada año se envenenan en Estados Unidos más de 300 mil campesinos. En California, los campesinos tienen la más alta incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo. La uva es la cosecha más peligrosa. Los pesticidas se adhieren a las hojas y son absorbidos por la piel. Se aplican a las uvas 8 millones de libras de pesticidas al año, aunque se puede cultivarlas comercialmente sin ellos. Se sabe que un tercio de los pesticidas usados en la uva producen cáncer. Algunos son tan tóxicos que afectan a los campesinos semanas después de haber sido rociados. El 5 de agosto del 85, Juan Chaboya, de 32 años, empezó a trabajar en un campo de San Diego una hora después de haber sido rociado con monitor, un pesticida mortal. No había ningún letrero de advertencia. Al entrar al campo, sufrió un colapso y murió antes de recibir atención médica. Los pesticidas también son peligrosos para los niños de los campesinos. Salvador de Anda acompañó a su padre al campo. Su mamá, Alicia, trabajó en la cosecha de uvas durante su embarazo. El día que Salvador cumplió 9 años, los médicos informaron a su mamá que Salvador tenía cáncer inoperable. Se me cayó el mundo encima. Ella culpa a los pesticidas. Salvador no piensa en la causa, solo en que quiere ser un niño normal. Fui a la escuela y se reían de mí. Los otros niños no jugaban con él por miedo al cáncer. Es difícil para Salvador hablar de eso. La hija de Francisco Larios, Amalia, nació sin una parte de su espina dorsal. Amalia tiene cuatro años. A pesar de muchas operaciones, nunca podrá caminar. Sus padres están convencidos que es debido a los pesticidas. Su madre trabajó en campos rociados durante sus primeros meses de embarazo. Si yo hubiera sabido que esto pasaría, nunca hubiera trabajado en los campos. Pero una nunca sabe. Felipe Franco, de cinco años, es otra víctima de los pesticidas. Nació sin brazos y sin piernas. Su mamá, Ramona, trabajó hasta su octavo mes de embarazo en los viñedos rociados de Captan, uno de los pesticidas que el sindicato quiere prohibir. No, pues nunca dicen cuándo van a echar a él, el pesticida. Porque a él no les interesa la salud de las personas. Pues de primero sí me daba un poco de coraje. Ahora ya no sé. No sé por qué no seguirán poniendo. Los peligros ocasionados por el Captan no se limitan a las familias campesinas. Se han encontrado residuos de este y otros pesticidas en uvas analizadas por el Estado. La mayoría de estos residuos no se pueden lavar completamente. Los efectos en los consumidores son desconocidos y pueden no verse en muchos años. California es una de las regiones agrícolas más ricas del mundo. En 1984 se rociaron en las cosechas más de 300 millones de libras de algunos de los pesticidas más tóxicos. Solamente una parte de los pesticidas rociados llega a su destino. Los demás se los lleve el aire a millas de distancia. Además los pesticidas se filtran en los depósitos de agua del subsuelo amenazando a las comunidades circunvecinas. Estoy muy enojada, enojada de que algo como esto esté pasando aquí en el medio ambiente y cuando uno piensa que está seguro. Estamos tratando aquí con algo invisible. El único problema es que nuestros hijos son nuestras banderas. Están muriendo y eso nos muestra que hay algo mal aquí. De pueblo en pueblo, en el extenso valle central de California, los niños se han enfermado de cáncer. Se sospecha que son los pesticidas. La gente tiene miedo de lo que contiene el agua. Miedo de comer la fruta local. Miedo de dejar jugar a sus hijos cerca de los campos. McFarland, cerca de Deleno, es el pueblo más afectado. Muchos de los 6.000 residentes no son campesinos, pero su comunidad está rodeada de campos y viñedos. En los últimos dos años, 11 niños en un área de 6 cuadras se han enfermado de cáncer. Seis ya han muerto. Estos hogares eran nuestras casas añoradas, nuestros pedazos del sueño americano. Y casi se convierte en una pesadilla. No sabemos lo que pasa aquí. Está fuera de control. Connie Rosales es una madre de McFarland. Su único hijo, Randy, tiene cáncer linfático. Ella sospecha que los pesticidas son la causa. Y estuve totalmente asustada. Empecé a sospechar que algo terrible estaba pasando aquí. Adrián, el hijo de Rosemary Sparsa, también tiene cáncer. Tiene un tumor maligno detrás del ojo izquierdo. Estamos asustados. Tengo miedo por mis otros hijos, por mi familia, nuestros parientes. No sabemos quién será el siguiente. En Fowler, de 3.000 habitantes, 7 niños tienen cáncer. En 1984, a Jennifer Shepard se le diagnosticó leucemia. Para sus padres, esto es muy duro. Cuando se duerme en la noche, no sabemos si va a despertar por la mañana. Vivimos día con día. Dan Shepard cree que es debido a los pesticidas. Estas cosas son muy volúbles. Nos están destruyendo. Destruyendo nuestro sistema de inmunidad. Y creemos que esto es lo que le ha pasado a Jennifer. Sabemos que hay contaminación. Y queremos pararla. No es fácil vivir con una niña enferma. Es muy difícil. Y vamos a hacer todo lo posible para pararlo. Si podemos salvar a uno, solamente a un niño. Si podemos prevenir que esto le pase a un solo niño, que tal vez va a perder su vida de eso, vamos a hacerlo. Los pesticidas parecían un milagro de la ciencia. Pero se han convertido en una bomba de tiempo que amenaza nuestra comida y nuestro medio ambiente. La doctora Marion Moses trabaja para los campesinos y es una autoridad en enfermedades relacionadas con los pesticidas. Se preocupa por lo que ocurre en el campo y del peligro para los consumidores. Los trabajadores son como conejillos de indias para los consumidores. Porque si los trabajadores son dañados, serán los mismos residuos que se quedan en la comida que se compra en el mercado y con que se alimenta a personas enfermas y a bebés. Algunos de los pesticidas que nos preocupan son cancerógenos y teratólogos o pesticidas que causan defectos de nacimiento y no deberían de estar en nuestra dieta. Los efectos de los pesticidas en los campesinos y en los demás que viven en las áreas agrícolas son una advertencia clara a todos los consumidores de que hay peligro en nuestros alimentos. Peligro que solo se puede evitar diciéndole a los rancheros que el riesgo no es aceptable. Es por eso que el sindicato de campesinos ha peleado en el pasado y es por eso que lo sigue haciendo hoy en día. Tenemos que enfrentarnos a los rancheros con el boycott. Si no se compran uvas, los rancheros tendrán que quitar los pesticidas por lo menos de las uvas. Y ya una vez que se quiten de las uvas podemos ir hacia otros productos. Gracias. 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 Gracias.